Bueno, hablamos del homicidio, la muerte de esta pequeña de un año y nueve meses, estamos hablando de Nayara Ortiz, esta noticia que conmocionó en medio de una pandemia a todo el pueblo mendocino. Exactamente, esto ocurre el 20 de junio del 2020 y vamos a repasar directamente los datos que hacen referencia a este caso, porque en el día de hoy comenzaba, comenzó mejor dicho, el juicio por jurados, pero en donde hubo novedades desde el comienzo del mismo. Vamos a repasar un poco de qué caso estamos hablando. Como bien decías, Nayara Ortiz tenía apenas un año y nueve meses, una bebé. Sí. Tenía lesiones en el cráneo, costillas fracturadas y los órganos internos dañados por los golpes que recibió, golpes de puños sobre todo y que fueron constatados apenas ella ingresa en el hospital Saporiti cuando fue por parte de su madre quien la lleva con vómitos y inmediatamente los médicos detectaron que no era un simple vómito, sino que era producto de un golpe. Después la madre cambia de versión y dice que se había caído, que se había golpeado con algunos troncos. Obviamente que esa versión tampoco le creyeron e inmediatamente se activa el protocolo que sucede en este tipo de casos y es allí cuando al otro día los detienen, tanto a la madre como al padrastro, es decir, la pareja que estaba en ese momento. ¿Dónde ocurrió esto? En calle Los Verdes, de los campamentos, en Rivadavia, en una finca. Allí es donde maltrataban a golpes a esta pequeñita. Cuando sucedió, lo decíamos, el 21 de junio, porque el 20 es cuando ingresa y muere al día siguiente y es allí donde quedan totalmente detenidos. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a lo procesal? Por lo que diríamos, al ser un homicidio agravado en el caso de la madre por el vínculo, llegan a una instancia de juicio por jurados. Exactamente. Pero estamos hablando de dos acusados. El padrastro de la nena, Luis Miguel Ávila, de 38 años, y María Isabel Ortiz, de 30 años, que es la madre. Luis Miguel Ávila confesó esta mañana, junto con su abogado, llegaron a un acuerdo antes de que comenzara este juicio por jurados y fue sentenciado a prisión perpetua, justamente por homicidio agravado y alevosía. Es decir, que lo que la justicia entiende es que la nena, al ser tan chiquita, obviamente no podía defenderse y, bueno, termina él, diríamos, aprovechándose de esa situación. O sea, más allá de que fue en un juicio abreviado, que a veces se suelen dar ciertos beneficios por no llegar a la instancia mayor, sino arreglar antes, en este caso no, obviamente por la gravedad que realiza y que caracteriza. O sea, igualmente va a la prisión perpetua. Va a la prisión perpetua, pero evita estar frente a un jurado popular, como en este caso. Pero la madre, es decir, María Isabel Ortiz, sí va a continuar con esta instancia de juicio, por lo tanto, se va a llevar con normalidad ante los 12 ciudadanos. Y ella está acusada de homicidio agravado por el vínculo, en comisión por omisión, y enfrenta también, como les decíamos, a los 12 ciudadanos. ¿Por qué entiende la justicia que es en comisión por omisión? Porque lo que sostienen desde la fiscalía y quienes han estado investigando este caso, es que ella, siendo la madre, podría haber evitado este desenlace fatal de esta nena. Sin embargo, no hizo nada para evitarlo, sabiendo que la niña era maltratada por quien era su pareja. Por lo tanto, considera desde la justicia que sabía que podría haberlo evitado y que, sin embargo, no hizo nada para que eso sucediera. Ahora eso se va a ventilar en este juicio, que se estima que va a durar unos pocos días por las pruebas que hay en contra, en este caso, de la única acusada. Llegaban dos, ahora queda una sola, que es la mamá de la nena. Y bueno, serán estos 12 mendocinos, 6 y 6, quienes van a tener que establecer si es culpable o no. O no. ¿Cuándo sería esto? ¿Todavía no está la...? Comenzó hoy. Comenzó hoy. Comenzó hoy. Ya con ella. Ya con ella. Y con la noticia de este hombre que hizo el acuerdo del juicio... El abreviado. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces tendremos que ver, en el lapso de esta semana, por allí... Ahí estamos viendo las imágenes que... ¿Podrá haber alguna novedad o podría extenderse? No, no, estimo que va a ser corto. En esta semana, ¿no? Este tipo de juicios suelen ser más cortos. Gracias, Sofí.